Por temas de inseguridad, taxistas de Barranca Bermeja no prestarán servicio en algunos sectores del distrito. Ante los constantes atracos y amenazas que se han presentado contra los conductores de taxi en el distrito, en algunos barrios, integrantes de este gremio han tomado la decisión de no prestar el servicio hacia algunas zonas del distrito. Es muy probable que se esté dando esta situación, que la gente esté inconforme, e igualmente existe el inconformismo por parte del gremio transportador que presta este servicio a diferentes partes de la ciudad porque se ha visto mucha ola de atracos, de inseguridad. No sé si es por el producto de que nuestras autoridades han dicho que hay poco pie de fuerza y por esto pues la actividad delincuencial se propaga día a día más. El gremio de taxistas hace el llamado a las autoridades para que los tenga en cuenta y se generen estrategias que les garanticen la seguridad para continuar prestando el servicio a toda la ciudadanía. Pedimos a la comunidad, a nuestra autoridad, tener más en cuenta al transporte público para brindarle una seguridad y que así podamos prestar servicio a todos los barrios de Barranca Bermeja y sentirnos más seguros porque hoy por hoy se siente la inseguridad en Barranca Bermeja. Oscar Mosquera manifiesta que sus compañeros se han visto obligados a negarse a prestar el servicio en algunos sectores por miedo a que los atraquen. Yo personalmente esto no se ha dado porque yo trabajo prácticamente en el día pero los compañeros en las horas de la noche sí de pronto se ven abocados a decir no voy para allá por temor a que vaya a suceder un atraco o algo que les pueda pasar y esto no debería ser así porque entre todos debemos cuidarnos ustedes, compañeros de juntas de acciones comunales propiciar la seguridad para el barrio, estar más seguros y darles la herramienta a la autoridad para que ésta pueda ejercer como debe ser. Este gremio espera que las autoridades tomen acción sobre este tema de inseguridad que perjudica a la comunidad en general. Gracias.